...y contaros una pregunta. ¿Dónde se está poniendo el foco? ¿Dónde se está poniendo el foco en el nuevo trending topic? En este trending topic que es la ciudad inteligente o la smart city. ¿Se está poniendo el foco en la tecnología? ¿Se está poniendo el foco en la sostenibilidad? ¿O se está teniendo en cuenta en realidad las necesidades de toda la ciudadanía, las necesidades de la diversidad humana? Yo me he quedado un poco más tranquilo esta mañana en el primer bloque en el que se ha hablado de la dimensión social, Tecnalia ha hablado profundamente de la dimensión social, Agustín Hernández Zaja ha hablado muchísimo de accesibilidad, desde Bilbao se ha hablado muchísimo de accesibilidad, se ha hablado de diversidad funcional, con lo cual, bueno, pues eso me ha tranquilizado un poco, pero no mucho, me ha tranquilizado solo un poco, porque yo creo que el problema lo tenemos encima de la mesa, y el problema nos está viniendo, el problema lo estamos viviendo como cada vez hay más personas en nuestras ciudades, en el año 2007 fue el primer año en el que viven las mismas personas en la ciudad que en el medio rural, y en el año 2030 en España más del 80% de la población vivirá en ciudades, en el 80% de la población, muchísimas, muchísimas personas, pero me gustaría daros unos datos sobre diversidad humana. La Organización Mundial de la Salud junto al Banco Mundial en el año 2011 publicaron un estudio en el que decía que en el mundo hay unos mil millones de personas con discapacidad, es decir, en torno al 15% de la población. Ese mismo año también se publicó un estudio, también por esta misma organización, volvemos al anterior, por esta misma organización en el que decía que en el mundo hay dos mil millones de personas mayores de 60 años, las habrán en el 2050, perdón. Fijaos esa evolución en ese gráfico en el que en el año 2050 en España, el 55% de la población tendrá más de 60 años, y nosotros seremos el país más envejecido del mundo. A mí ahora se me plantea un problema, después de haberos dado estas cifras, vais a pensar que todo lo que cuenta a partir de ahora está focalizado, que solo beneficia a las personas mayores o a las personas con discapacidad, y me gustaría que me ayudárais entre todos a demostrar que eso no es cierto. Me gustaría que hiciéramos un pequeño juego, que lo he hecho en algunas otras ocasiones, si alguno ya me ha visto con este juego, que no piense que soy un pesado, pero bueno, sí me gustaría que participáramos todos juntos. ¿Os podéis poner de pie? ¿Sois tan amables? Y ahora me gustaría que os sentárais a aquellas mujeres que habéis estado embarazadas en algún momento dado de vuestra vida, aquellas mujeres u hombres que habéis empujado un carrito de bebé, o aquellas mujeres u hombres que habéis tenido una pierna fracturada en algún momento dado de vuestra vida, o un brazo, o aquellos que habéis viajado a un país en el que no entendíais el idioma y os teníais verdaderas dificultades de comunicación, y ya me quedan muy pocas personas de pie. Con lo cual, bueno, os felicito por esta vida tan saludable que habéis tenido hasta ahora. Enhorabuena de verdad, pero probablemente no sea así durante toda la vida. Bueno, a partir de ahora yo creo que me podréis escuchar o me escucharéis con algo más de atención. Es decir, pensaréis que esto de la accesibilidad nos beneficia a todos y cada uno de los que formamos parte de esta población. Y si no ha sido hasta ahora, será en un futuro próximo. Pasamos a la siguiente. Bueno, si hablamos de una ciudad humana, de una ciudad que tiene en cuenta las necesidades de todos y cada uno de los individuos, debemos de analizar cada uno de los entornos en los que se desenvuelve la vida del individuo. Y uno de los primeros entornos en los que se desenvuelve la vida del individuo es la vivienda. ¿Qué tipología de vivienda tenemos? ¿Estamos construyendo o hemos construido a lo largo de nuestra vida verdaderas cárceles? ¿Dónde estamos poniendo el foco? Agustín hablaba antes sobre rehabilitación y que se está trabajando muchísimo en rehabilitación, pero hacia dónde se está enfocando el tema, qué tipo de rehabilitación se está haciendo. ¿Nos estamos concentrando especialmente en la sostenibilidad, en la eficiencia energética, en el cambio de la caldera, en el cambio de los cristales, o realmente de las ventanas, o realmente estamos pensando en una rehabilitación integral en la que se tenga en cuenta las necesidades de todos los que viven ahí? ¿Pensáis que en un futuro próximo tendremos un grave problema en algunas tipologías de viviendas, como pueden ser los apartamentos adosados, que tienen varios escalones o tienen varios pisos, y aquellas personas que tengan algún problema de movilidad se encontrarán con una vivienda que realmente no puede envejecer con ellos? ¿O el transporte? ¿Qué tipología de transporte tenemos? Estamos trabajando muchísimo en un transporte accesible, pero realmente estamos trabajando de forma holística, cuando hacemos una intervención, o cuando se hace una adquisición, una compra pública de un material rodante, se tienen en cuenta todas las necesidades, y esto lo iremos analizando a lo largo de la intervención. El urbanismo, ese aspecto tan importante que lo hemos visto a lo largo de esta mañana, cómo desarrollar un urbanismo, una ciudad que realmente sea amable, confortable con todas las personas. Por supuesto, la participación ciudadana, cada vez tenemos más elementos que ayudan a la población, que ayudan al ciudadano a participar, pero algunas de estas herramientas que posibilitan esa participación son a través de la tecnología, y esa tecnología no siempre se está desarrollando de una forma accesible. La edificación pública, ¿qué tipología de edificación pública estamos teniendo? Hemos construido todavía, nos encontramos con edificios nuevos que no son accesibles, que se acaban de construir y que hay que construir o una rampa o disponer de una plataforma elevadora para dotarla de información, pero no solo estamos hablando de problemas de movilidad, sino estamos también hablando de problemas sensoriales, de la señalética, la comunicación, cómo se está gestionando en el entorno de nuestros edificios. Bueno, la gobernanza, la eficiencia energética, hablaba antes de comunicación e información, o todos los servicios sociales de salud, todos los servicios sanitarios, toda la educación, todos los servicios de educación, cómo estamos generando escuelas inclusivas o no, y estamos excluyendo a muchos de los alumnos que no pueden estudiar en su barrio y tienen que irse a otro colegio, porque el colegio en el que están sus vecinos, cerca de su casa, donde está su familia, no pueden estudiar porque ese colegio no es accesible. Hablaba antes de vivienda, de la importancia de la vivienda. Me gustaría daros unos datos que aparecían en el documento publicado por la Comisión Europea, titulado Cities for Tomorrow, en el que se dice que en Alemania hay 11 millones de hogares con al menos una persona de más de 65 años de edad. Que de esos 11 millones de hogares hay 2,7 millones que se enfrentan a problemas de movilidad, es decir, una cantidad muy importante de la población, que tan solo el 7% de las familias viven en apartamentos de fácil acceso y libres de obstáculos. Y estamos pensando en Alemania, o sea, que si habláramos de algún otro país, esto se incrementaría de forma importante. Más de dos tercios de las personas que necesitan asistencia la reciben en casa. Hay estudios que indican la idoneidad de recibir este tipo de asistencia y de seguir viviendo en casa y no ir a una institución, a una residencia. Es muchísimo más barato, muchísimo más confortable, muchísimo más cómodo para la persona que tiene que ser asistida porque prefiere vivir en un entorno familiar, con sus vecinos, en su barrio, etc. Y un elemento que si hablamos de economía, un dato que me parece importantísimo, que en los próximos años se invertirán casi 40.000 millones de euros en medidas para adaptaciones estructurales, con 18.000 millones de euros de gastos adicionales para proporcionar unas condiciones de vida adecuadas para las personas de edad avanzada. 40.000 millones de euros que se podrían destinar de una forma mucho más eficiente a otras cuestiones y a otras necesidades de la población. Es decir, 40.000 millones de euros que en Alemania se podrían haber ahorrado si realmente se hubieran diseñado viviendas teniendo en cuenta que una vivienda debe de envejecer con las personas que tiene dentro. Hablaba de urbanismo, la importancia del urbanismo. ¿Cómo estamos desarrollando nuestras aceras? ¿Realmente estamos disponiendo el mobiliario de las aceras de forma que no impida los desplazamientos? ¿Cómo son los pavimentos? ¿Está deteriorado? ¿El mantenimiento del pavimento es el idóneo? ¿Estamos utilizando pavimento contrastado, tanto en color como en textura? ¿Es homogéneo? ¿Está armonizado el tipo de pavimento que se está utilizando en las diferentes ciudades? Porque nos podemos encontrar personas ciegas que utilizan un tipo de pavimento y que se orientan con un tipo de pavimento en una ciudad y cuando se desplazan a otra pueden desorientarse porque el tipo de pavimento que se está utilizando es diferente. Una de las tendencias dentro de las Smart Cities es la creación de supermanzanas en el que el tráfico rodado vaya alrededor de una gran supermanzana y en el centro de los diferentes bloques que conforman esa supermanzana haya zonas peatonales, haya zonas verdes. Esto es importantísimo, pero hay que tener en cuenta aquellas personas que tienen graves problemas de movilidad y que no pueden desplazarse largas distancias. Hay que permitir el acceso para poderse aproximar a su vivienda. Otro elemento importante, como son los espacios únicos de convivencia, es un elemento muy cómodo, muy confortable, en el que la calzada y la acera están a la misma altura pero que está generando verdaderos problemas de seguridad porque una persona ciega no sabe si está en la acera o en la calzada, un niño, una persona con discapacidad intelectual o simplemente una persona despistada no sabe si está en la acera y en la calzada. Y ahora nos estamos encontrando verdaderos problemas con el sonido o la falta de sonido de los vehículos eléctricos. Esto está generando algunos problemas de accidentes importantes. Otro elemento a tener en cuenta en nuestras ciudades, estamos sonorizando los semáforos, cómo se están sonorizando, permiten a las personas que tienen verdaderos problemas de visión cruzar de una forma confortable y segura. No sé si conocéis la evolución de la sonorización de semáforos que hemos tenido a lo largo de los tiempos. En principio teníamos sonorización continua en los semáforos con lo cual esto generó verdaderos problemas con los vecinos por la contaminación acústica. Se empezaron a apagar estos semáforos a las 12 de la noche con lo cual apareció en nuestras ciudades una nueva tipología de ciegos que era el ciego ceniciente, el ciego que tenía que volver a casa antes de las 12 de la noche, si no quería morir atropellado porque al cruzar una calle no sabía si estaba en rojo o en verde. Dimos el salto al mando a distancia, un producto desarrollado por una de las compañías de la Fundación 11 por Vía Libre, líder en materia de accesibilidad en nuestro país. Ese mando a distancia se daba a los ciegos y con lo cual activaban a través de radiofrecuencia la sonorización del semáforo. Esto con los inhibidores de frecuencia que hemos tenido en nuestro país generaba bastantes problemas de seguridad porque no se podían activar. Ahora hemos desarrollado a través de conectividad Bluetooth la activación de la sonorización del semáforo. Cuando te acercas al semáforo se activa directamente y además te puede dar información, te puede enviar información de cualquier tipo al teléfono, con lo cual es algo que entendemos que va a ser muy útil y realmente es diseño para todas las personas porque cuando con la fórmula del mando a distancia solo los ciegos españoles, los ciegos afiliados a la ONCE podían tener ese mando porque se distribuía a través de las delegaciones territoriales de la ONCE con lo cual si venía un ciego de fuera pues tenía alguna dificultad para poder activar la sonorización del semáforo. Otro de los problemas que generan nuestras ciudades es la contaminación acústica para los problemas de comunicación, para las personas que tienen alguna dificultad auditiva es importante que se tengan este tipo de cuestiones. ¿Cómo se está comprando el mobiliario de nuestras ciudades? ¿Se está teniendo en cuenta el diseño, la ergonomía que se han diseñado para todas las personas? Por ejemplo, se están estableciendo nuevas fórmulas de recogida de basura. Esos contenedores están teniendo en cuenta la altura, los contrastes de color, la facilidad de apertura o los sistemas para enchufar los coches eléctricos. ¿A qué altura están? ¿Dónde se disponen? Una persona usuaria de silla de ruedas, una persona de baja talla puede utilizarlos, se puede aproximar a ellos. Otro elemento que se está teniendo en cuenta en las Smart Cities es la iluminación urbana. Iluminación a través de LEDs, que bueno, no sé si se confirman los estudios que al parecer producía, provocaba generación macular, eso es una investigación, no sé si se acaba de confirmar. Y desde luego esa iluminación que se va encendiendo la luz según va con detectores de movimiento, con sensores de movimiento en el que esa iluminación se va produciendo. Hay que tener en cuenta personas con problemas visuales que si necesitan una alta iluminación y también los problemas de sensación de inseguridad que puede generar la falta de iluminación en grandes áreas. La tecnología está ayudando muchísimo en sistemas de orientación y guiado para que todas las personas puedan moverse de una forma cómoda, segura, a través de la ciudad. La creación de espacios verdes y la siguiente, que es la sensación de seguridad, son… y pasa a la última, por favor, también. Estos tres últimos elementos, espacios verdes, sensación de seguridad y la desaparición del comercio local, es un elemento que aparece en el libro, en el documento aprobado por Naciones Unidas sobre ciudades amigables con las personas mayores, como los elementos que más valoran las personas mayores. Es la desaparición del comercio local, no porque puedan comprar cerca de casa, sino por ese aspecto social que produce el comercio local. Pasamos a la siguiente, pásala rápido. Bueno, después de decir todo esto, podéis pensar que en España estamos fatal en materia de accesibilidad y esto depende de con quién te compares. Yo soy miembro del jurado de los Premios Ciudad Europea Accesible, de hecho nos tenemos una reunión la semana que viene para la quinta edición y sí deciros que como finalistas, menciones especiales, España es la primera en el pódium. Llevamos ocho ciudades españolas que han sido, como decía, finalistas. Ávila fue la primera ganadora, Ávila con esas dificultades tan importantes de orografía y como el resto de ciudades han tenido menciones especiales. El siguiente en el pódium es Alemania, nos podría sorprender, tan solo con cuatro ciudades. Y la tercera, Polonia que está recibiendo una cantidad importante de fondos estructurales y está empezando a generar entornos accesibles. Como solo me queda un minuto y quiero ser respetuoso, vamos a ir avanzando y vamos a dar el salto. Me voy a saltar lo del transporte, porque ya lo tenéis aprendido, y vamos a saltarnos a hablar de aplicaciones. Aplicaciones que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Y os voy a hablar de varias, del Tren en tu móvil, un proyecto desarrollado por TecnoSite, una de nuestras empresas líder en tecnología accesible en colaboración con Talgo, no en colaboración con Talgo, sino que Talgo fue el cliente en el que una persona, cualquier persona, pero especialmente las personas ciegas, pueden tener información en el teléfono de dónde está la cafetería, cuál es el menú, ponerse en contacto con la tripulación, dónde está el cuarto de baño, el cuarto de baño está ocupado o no está ocupado, información que puede ser útil. O por ejemplo, una aplicación desarrollada con la Fundación Vodafone, y la ONCE, la Odex Mobile, que ayuda a las personas ciegas a que se les audiodescriban las películas en cualquier sitio, con una sincronización entre el sonido de la película y la aplicación, se activa la audiodescripción en cualquier lugar, con lo cual es bastante cómodo. Podría hablar de otras más, como por ejemplo sistemas de guiado, como es la Accessibility, que es española, y también ha participado hoy la Fundación Vodafone, o Wheelmap, o Jaxede, y Jaxede son similares, una es en Francia y otra es en Alemania, con lo cual hablaba antes de armonización, y esa armonización la tendremos que plantear en un futuro también para las diferentes aplicaciones. Vamos a pasar a la siguiente y hablar de algunos de los desarrollos que ha desarrollado también Tecnalia que pueden ser muy útiles, como puede ser Maierdroid, que ha sido premio en la innovación de la Fundación Vodafone España, desarrollado por Tecnalia, como comentaba, que te permite recibir información de los elementos sonoros de tu vivienda en el teléfono móvil, muy útil para personas sordas totales. Suena el teléfono, suena el timbre de la puerta y recibes información en tu teléfono. O como otra aplicación, otro sistema para la detección temprana de enfermedades neurodegenerativas, que es a través de patrones de comportamiento y de sensorización dentro de la vivienda se puede ayudar a detectar este tipo de aparición de enfermedades. Antes he hablado de diferentes mapas, de sistemas de guiado, pues también este desarrollo por parte de Tecnalia ya para finalizar un sistema que ayuda al desplazamiento en transporte, que ayuda a planificar rutas de transporte. Bueno, yo me voy a quedar aquí, tan solo lo que quería era sensibilizaros de alguna forma sobre la importancia de tener en cuenta los principios de diseño para todas las personas para que en vuestro día a día seáis egoístas y penséis que vosotros también lo podéis necesitar. Muchísimas gracias.